Vamos a ver un método para subir fotos a FLIR manualmente. Este método es especialmente útil cuando no tenemos muchas fotografías que subir. En primer lugar, nos logueamos en la página de Google, introducimos nuestro identificador de Yahoo y nuestra contraseña. Aparece nuestra página personal de Yahoo y hacemos clic en Upload fotos. Nos aparece la página de carga. Haremos clic en el botón Seminar correspondiente a la primera fotografía y a continuación buscaremos la fotografía que deseamos cargar en la estructura de archivos de nuestro ordenador. Es importante poner esa ventana en vista a miniaturas para ver una previsualización de las imágenes que deseamos cargar. Escogemos una imagen. Hacemos clic en Abrir. Vamos a cargar una segunda imagen. Procedemos de la misma manera. Y vamos a cargar por último una tercera imagen. Ya tenemos las tres imágenes listas para ser cargadas o subidas a FLIR. A continuación, en la parte inferior de la página, únicamente deberemos configurar si deseamos que estas fotos sean públicas o privadas. Y por último, hacemos clic en el botón Upload. Comienza el proceso de carga que dependiendo de la velocidad de la conexión a internet puede demorarse más tiempo o menos. Se está produciendo ya el procesamiento de las fotografías. Y ya por último, vemos que han aparecido cargadas. En esta pantalla podemos introducir una pequeña descripción de las fotografías. Y lo que es más importante, podemos también configurar las tags o etiquetas que deseamos aplicar a las fotografías. Esto es especialmente importante para que luego, tanto desde Flickr como desde cualquier buscador, puedan aparecer nuestras imágenes. De forma sencilla. Vamos poniendo algunas etiquetas en la primera fotografía. Continuamos con una descripción para la segunda. Es importante identificar las fotos, sobre todo cuando empezamos a cargar de forma masiva fotografías para poder posteriormente localizarlas y poderlas organizar luego en álbumes, como veremos posteriormente. Los álbumes ya veremos que en Flickr presiden el nombre de sets. Ya estamos terminando. Ponemos una descripción para la última fotografía cargada. Incluimos las etiquetas. En la parte inferior hacemos clic en el botón Save para guardar las fotografías. Y como vemos, aparecen ya cargadas en nuestra página. Para verlas tendremos que ir al apartado Your Photos. En la parte inferior será la chica pero la cantidad de guestacha. Anybody mások eh? E donde me van a la Delta. No van a la demokratia. Si depende de esaKnife la Sto. Son vas a ayudar. En la parte inferior dirijos de la clave.